Hola que tal amigos como están espero que estén muy bien y el día de hoy venimos a reseñar lo que viene siendo la figura de avengers infinity war iron spider esta figura yo la conseguí en la expo anime donde es la convención de cómics anime y todo eso aquí en jalapa veracruz y la verdad este dije la tengo que comprar porque va a ser una de las más cotizadas de toda esta serie de la armada de tanos de la viuda figure de tanos y bueno sin nada más que decir vamos a revisar el empaque aquí podemos ver que dice marvel legends series aquí el símbolo de la de avengers aquí viuda figure tanos aquí podemos ver a la figura aquí podemos ver marvel avengers infinity war iron spider y aquí en este costado podemos ver una imagen de la figura que se ve muy bien y aquí en este otro costado podemos ver la misma imagen y aquí en la contraportada podemos ver una imagen de la figura y una descripción que dice su avanzado traje y equipo de alta tecnología caracterizan al héroe lanzatelarañas iron spider ajá que bonita descripción se ve muy bien la imagen equipos ver toda la serie que completa a tanos y bueno si ya nada más que resaltar vamos a abrirlo y bueno pues ya tenemos aquí a nuestra figura sacada del empaque y vamos a revisar todos sus detalles pues la cabeza no cambia tanto en las otras figuras que han salido de este personaje en el UCM pero lo más resaltante aquí es el símbolo del iron spider está pintado de un color oro con un color azul oscuro la verdad que se ve muy padre estos tres también están pintados del mismo color la verdad que se ve muy bien aquí estos detalles por resaltar que tiene círculos para que se vea que es un traje así como tecnológico igual aquí podemos ver los mismos detalles igual atrás igual atrás la verdad que se ve muy padre estos detalles del color oro la verdad que al final que de la la película de spider man homecoming no a muchos no les gustó el iron spider pero cuando lo vieron en acción en infiniti war ya les empezó a gustar más y pues de las y la verdad que muchos la neta cambiaron de opinión me incluyo yo también y bueno pues aquí podemos ver este la parte de abajo que está pintado de un color oscuro y aquí estos detalles que a lo mejor ni los veíamos a ver en la película pero quién sabe aquí esto es igual detalles de color de las líneas este de oro igual acá y la verdad está muy padre la figura y este empieza va traía un la pierna izquierda de tanos vaya que esta serie si la voy a a coleccionar pero a lo mejor y consigan las otras piezas como por ejemplo la de las de estos tres las consigue aparte porque no quiero conseguir todas las figuras no quieren conseguir esas figuras de cómics pero bueno vamos a empezar a revisar sus articulaciones la cabeza gira 360 sin problema se puede hacer para arriba hasta ahí y para abajo también hasta ahí los brazos tienen una articulación mariposa la verdad que estas articulaciones se las deberían incluir a las demás figuras porque están muy bien el bíceps también gira no perdón el bíceps también gira el brazo también se puede doblar la mano también este se puede girar a 360 igual acá el torso tiene un clip que lo puedes mover hacia adelante hasta ahí y hacia atrás también hasta ahí y también la cintura también gira lo bueno que de estas figuras del 2018 de los marvel legends ya no se quedan así muy flojos ahora o sea nada más los pues los mueves y pueden mover pueden quedarse en su estado en su posición original pero bueno ya es otro asunto aquí este las piernas pueden hacer se pueden este doblar hasta ahí digo este estirar hasta ahí los glúteos también pueden se pueden girar la pierna también se puede flexionar la aquí también la el pie también puede también hablarse hasta ahí igual hasta acá y en conclusión esta figura está bastante bien aunque no trae más accesorios es lo malo de hasbro le puede incluir más accesorios a esta figura pero no sé por qué no lo hizo pero bueno tal vez para no espoilearnos nada porque de por sí ya todos sabíamos que el iron spider iba a venir con las patas tecnológicas a eso quién no lo iba a saber pero bueno y bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo si les gustó por favor regalenme un like y suscríbanse para más vídeos y les voy a mostrar lo que voy a estar reseñando esta semana voy a dejar tanto la cámara para que lo vean y miren va a ser una figura de la misma serie pero va a ser próxima midnight o si se va a poner bueno pero esta no va a ser la única figura que voy a estar reseñando que va a hacer también la de ay chico me voy a tirar la iron spider va a ser steve rogers o capitán america o si ya está reseñando esas dos figuras bueno ya reseñé la de iron spider y bueno si quieren que les dé reseña ya saben con los likes y sus suscripciones a mí me me este me motivan a seguir haciendo estos vídeos pero pero ya dependerá de ustedes y bueno espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima adiós y